El viernes 2 de enero, Albolote vivió una Navidad con estrellas, pues tan solo hubo que asistir desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde a la carpa de Navidad instalada en la Casa de la Cultura del municipio, para observar a través del Galactarium las estrellas que poblaban el cielo en estos días. La asistencia fue masiva y además los asistentes pudieron recibir unas clases de visualización y observación de estrellas en el cielo. Para el sábado también estaba programada esta actividad. La mañana del viernes se completó en la Casa de la Cultura del Chaparral, a las 10 de la mañana, donde tuvo lugar el torneo de ping-pong que iba destinado a participantes de entre 12 y 30 años. Aunque se congregaron niños dispuestos a jugar, contó con escasa participación. La programación de actividades continuó el sábado 4 y domingo 5 de enero. Todos los alboloteños pudieron disfrutar de un paseo en el tren turístico que el Ayuntamiento de Albolote facilitó para el deleite de los que pudieron contemplar el paisaje del municipio. Desde media mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde desde las 5 y hasta las 7, fueron muchos los pasajeros que se subieron a este tren. Desde padres, abuelos y niños participaron en este viaje a lo largo de las principales calles muy transitadas y concurridas en estos días. La Casa de la Cultura era el inicio del trayecto. Pasó por Paseo Colón, Blas de Otero, Nueva de Jardines, Calle Granada, Burgos Canals, Miguel Hernández, Ángel Ganibet y Lucilo Carvajal para de nuevo llegar al punto de partida. ¡Gracias!